Bienvenidos Rockets. El día de hoy, vengo a hablarles sobre lo primero que se sabe sobre la próxima gran actualización, entre comillas, de Rocket League. Es solo una cosa, pero vamos a ello. Como muchos de los jugadores han especulado, yo no, XD, Xenix empezará a retirar algunas de las cajas disponibles en el juego en un futuro cercano. Todas las cajas de campeón, o sea, cajas de campeón 1, 2, 3, y 4, ya no estarán disponibles en los tropeos al acabar un partido online. Esto será cuando llegue la próxima actualización en verano. Este retiro solo afectará a los tropeos. O sea que si tienes cajas de campeón en tu inventario, cuando salga a la actualización quedarán guardadas. Ya sea para abrirlas después o tradearlas con otros jugadores. Y esto se hace para que haya menos tipos de cajas cuando el juego haga dropeos. En otras palabras, remover las cajas más antiguas hará que el juego dropee más de las nuevas. Más probabilidad de conseguir los ítems más recientes. Después de retirar las cajas de campeón, continuarán retirando otros tipos de cajas en un lapso de 6 meses desde que salieron, o sea, que solo las podrás conseguir en europeos durante 6 meses desde su salida. Pero no se preocupen, ya que los ítems que se encuentran dentro de esas cajas que se eliminarán volverán un tiempo después. Algunos de esos ítems ya se encuentran en otro tipo de cajas, en las cajas a elección del jugador. Se anunciarán los retiros que se harán con tiempo de antelación para que no agarre a los jugadores por sorpresa. Eso es todo, pero también dijeron que darán más información respecto a esa actualización en la temporada 3 del campeonato mundial de Rocket League. Recuerda que toda la info que salga la tendrás en mi canal. Recuerda suscribirte, y activar la campanita para que Youtube te notifique. Apóyame con tu like, comenta que te parece esto, deja tu opinión y comparte el vídeo con tus amigos Rockets para que se enteren. Hasta pronto.